La verdad, un gran triunfo, sabíamos que iba a ser muy difícil este partido, siendo una final. Ya nos conocíamos de la fase grupo y sabíamos que iba a ser un partido muy trabado. El que hacía el primer gol podría llevarse el triunfo. ¿Esperaban llevarse este resultado de acá del Bosque de Tres Puentes? No sé si esperamos ese resultado, un 2 a 0. Sabíamos que podíamos venir a ganar, pero sabíamos que podíamos ganar. Y bueno, gracias a Dios lo pudimos ganar un 2 a 0 y un muy buen resultado para ir a Poma. Se hizo sentir el aliento de la gente de Poma también hoy, ¿no? Sí, la gente de Poma es única, sigue a todos lados, muy buena gente. Y se hizo sentir muy bien, le agradecemos a ella por haber venido de Poma. Lo trabajamos durante la semana, sabíamos el rival que teníamos enfrente. Ya jugamos en fase de grupo, sabíamos que era un rival muy duro, pero el técnico implantó su juego y tratamos de hacer lo mejor que pudo y nos llevamos un buen resultado para el partido de vuelta. ¿Cuál fue la clave de hoy? Y creo que fue sobre todo jugar tácticamente muy ordenado y jugar al contraataque. Creo que ya lo tenemos estudiado, ya lo veníamos viendo cómo juegan ellos, cómo defienden en línea, entonces fue la manera de tratar de llegar al arco de ellos. En el gol ahí la primera no quiso entrar y la segunda por suerte entró, ¿no? Sí, la verdad que en el gol, la primera por ser más compañero y no ser egoísta, no le pega el arco, pero ya la segunda, gracias a Dios, pudo entrar. Bien, ahora, ¿es un resultado que prácticamente le asegura el campeonato o no hay que descuidarse allá en Poma? No, no, si bien es un buen resultado, pero todavía quedan 90 minutos y esto es fútbol. Eso es lo lindo que tiene el fútbol, que no tenés que confiarte nunca y el peor, como decía Vilar, el peor resultado es un 2 a 0. Así que hay que ir con los pies sobre la tierra allá y tratar de mantener el resultado, sacar un poco más de ventaja.